Cambios en el sangrado con el uso de anticonceptivos. Hola, bienvenida a nuestra serie de videos sobre métodos anticonceptivos. En este video voy a hablar sobre los cambios en el sangrado que pueden ocurrir cuando usan anticonceptivos hormonales o el DIU de cobre. Estos cambios son comunes y normales con los métodos anticonceptivos modernos. Pueden incluir sangrado impredecible, más sangrado, menos sangrado o ningún sangrado. A las mujeres a menudo les preocupa cómo pueden cambiar sus patrones de sangrado cuando usan anticonceptivos. Saber qué esperar puede ayudarle a elegir un método con cambios en su patrón de sangrado con los que esté de acuerdo y que incluso le puedan gustar. Veamos qué ocurre normalmente dentro de su cuerpo. Cada mes, poco después de la menstruación, su cuerpo se prepara para comenzar un embarazo. Este es su periodo fértil. Si tiene relaciones sexuales con un hombre, millones de espermatozoides nadan en busca de un óvulo. En el medio de su ciclo, se libera un óvulo del ovario. Y viaja por la trompa de falopio hacia su útero. El endometrio comienza a crecer para dar lugar a un posible embarazo. Si un espermatozoide se une al óvulo, puede producir un embarazo. Si un espermatozoide no se une al óvulo, su cuerpo reabsorbe el óvulo. Ahora, usted ya no es fértil. En pocas semanas después, dado que el endometrio no es necesario para un embarazo, usted tiene el sangrado menstrual. Para prevenir el embarazo, los métodos anticonceptivos hormonales pueden provocar varios cambios en este ciclo. Primero, la ovulación puede detenerse. Entonces, no se libera ningún óvulo de sus ovarios. Luego, el moco en el cuello uterino se vuelve espeso, lo que puede evitar que los espermatozoides lleguen al útero y fertilicen un óvulo. Y por último, el revestimiento de su útero se adelgaza, lo que dificulta mantener un embarazo. Las mujeres en sus años fértiles normalmente liberan un óvulo una vez al mes y tienen un ciclo regular de sangrado mensual, aunque el flujo y el patrón son únicos de una mujer a otra. Con la mayoría de los anticonceptivos hormonales, ya no tiene un ciclo de sangrado mensual predecible. Esto sucede porque ha dejado de ovular y, por lo tanto, el revestimiento del útero no se acumula. Si bien puede ser reconfortante tener la menstruación, no hay revestimiento uterino que desechar, por lo que no es necesario para su salud tener un periodo de sangrado cada mes. Cuando usted comienza con un anticonceptivo hormonal como el implante, la inyección, el dio hormonal o la mini píldora, a menudo tendrá sangrados impredecibles durante los primeros meses. Después de eso, el sangrado se vuelve menos frecuente y más ligero. Es común que el revestimiento del útero se vuelva tan delgado que solo tenga manchado. El manchado es un sangrado ocasional muy leve, a menudo de color rosa o marrón, que ni siquiera mancha su ropa interior. Eventualmente, es posible que no tenga ningún sangrado. Todo esto es seguro y normal. La sangre no se está acumulando en su cuerpo. Una vez que deje de usar un método hormonal, su capacidad de quedar embarazada y su patrón normal de sangrado mensual volverán a ser lo que eran antes de usar el método. La experiencia de cada mujer será diferente, pero hay cambios en el sangrado que son típicos de cada método. Los cambios de sangrado a menudo mejoran con el tiempo, a medida que su cuerpo se adapta. Veamos los patrones de sangrado comunes con varios métodos anticonceptivos durante el primer año de uso. El implante. La mayoría de las mujeres presentan sangrado irregular que puede ser abundante durante los primeros meses. El sangrado generalmente se vuelve más leve y menos frecuente. Con el tiempo, es común no menstruar en absoluto. La mayoría de las mujeres tienen sangrado irregular y manchado al principio, que se vuelve más ligero y menos frecuente y con el tiempo, es común no menstruar en absoluto. La inyección. Es común tener sangrado irregular que puede ser abundante al principio. El sangrado irregular usualmente se vuelve más leve y menos frecuente. Con el tiempo, muchas mujeres solo tienen manchado o no sangran en absoluto. La mini píldora. Es común que las mujeres tengan manchado, especialmente si demoran en tomar una píldora o pueden tener un sangrado irregular prolongado. Con el tiempo, las mujeres suelen tener hemorragias y manchados irregulares más breves y leves y posiblemente no sangrar en absoluto. Las mujeres que amamantan generalmente no sangrarán mientras usen la mini píldora. El diú de cobre. El diú de cobre no tiene hormonas, por lo que las mujeres tendrán un ciclo normal de sangrado menstrual. En los primeros 3 a 6 meses, es común que su sangrado mensual sea más abundante y dure más con más dolores menstruales. Algunas mujeres también tienen manchado irregular. Los cambios en el sangrado generalmente mejoran con el tiempo y la mayoría de las mujeres volverán a su patrón normal dentro del primer año de uso. La píldora anticonceptiva. Las mujeres tienen un ciclo de sangrado mensual regular causado por la disminución de hormonas durante la semana en que toma las píldoras inactivas no hormonales. En los primeros meses, es común que tengan sangrados mensuales más breves y ligeros y manchado ocasional, especialmente si se retrasan en la toma de la píldora. Con el tiempo, su sangrado mensual a menudo se vuelve más ligero y más corto, y algunas mujeres pueden eventualmente no tener la menstruación en absoluto. Hable con su proveedor sanitario sobre los cambios de sangrado que pueden esperar con su método anticonceptivo. Recuerde que el sangrado generalmente se vuelve más leve y menos frecuente en un periodo de tres a seis meses. Los cambios pueden ser molestos, pero son seguros y normales, y no hacen que el método anticonceptivo sea menos eficaz. A veces, el sangrado puede ser abundante y prolongado, con calambres, especialmente al principio con el diú de cobre. Consulte a su proveedor sanitario. Hay medicinas como el ibuprofeno que pueden reducir el sangrado y los dolores menstruales. Es común que las mujeres que toman un método hormonal eventualmente no sangren en absoluto. Esto es normal, esperado y seguro. La sangre no se está acumulando en su cuerpo. Muchas mujeres están felices de no tener su menstruación e incluso pueden prevenir la anemia. Si está utilizando un método hormonal de manera correcta y constante, que no haya sangrado no significa que esté embarazada. Sin embargo, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Por lo tanto, si nota síntomas de embarazo, como sensibilidad en los senos, náuseas o fatiga, debe verificar si está embarazada. Una vez que deje de tomar el anticonceptivo, su patrón de sangrado mensual volverá a la normalidad, al igual que su capacidad para quedar embarazada. Recuerden los siguientes puntos. Los cambios de sangrado con los métodos anticonceptivos son normales y no son dañinos. Por lo general, mejoran durante los primeros tres a seis meses a medida que su cuerpo se adapta. No sangrar en absoluto también es normal y seguro. La sangre no se está acumulando en su cuerpo. Espere algunos cambios de sangrado mientras usa su método anticonceptivo y dele a su cuerpo un poco de tiempo para adaptarse. Pero si no está satisfecha, hay otras buenas opciones. Es importante encontrar el anticonceptivo que funcione mejor para usted. Usted lo vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!